Las apuestas y los juegos de azar, ese fenómeno que se expande por nuestras ciudades y por extensión, sus anuncios, aquellos que vemos en emplazamientos publicitarios en las calles, en las marquesinas todos nos invitan a jugar, a divertirnos y supuestamente a ganar Cada vez más y más locales en localizaciones estratégicas Los casinos que antes estaban fuera de las ciudades, ahora los encontramos en los barrios cerca de los centros de estudios y sobre todo, en nuestras manos Siempre al alcance de las 24 horas del día, a golpe de pulsación Las empresas de apuestas y juegos online invierten millones en marketing Desde 2013 hasta ahora, han triplicado sus esfuerzos Obteniendo también una amplia mejora de sus beneficios Centenares de impactos publicitarios sobre las apuestas o juego online se han colado en nuestras vidas a través de nuestros televisores, radios o redes sociales En televisión, famosos felices invitándonos a jugar Presentadores hablando de cuotas y bonos de bienvenida En los carruseles deportivos de la radio, invitándonos a apostar y ganar en el próximo partido En la próxima parte o en los próximos 10 minutos Intentando adivinar si tal equipo marcará, si sacará tantos saques de esquina O cualquier cosa que se nos pase por la cabeza Son las llamadas apuestas en caliente Esas que en breves minutos obtienes el resultado Y las redes sociales Esas donde no impera ninguna ley Que limite las publicaciones sobre juegos y apuestas Siempre a cualquier hora Y por donde mejor se manejan nuestros jóvenes Todo cada vez más fácil De una manera privada Oculta y sin estigmatizaciones Y de fondo un problema La ludopatía Esa que se aloja cada vez más en las personas jóvenes Si bien antes el perfil era de un varón de mediana edad Con pocos estudios y con otras adicciones Ahora comprobamos que se enganchan cada vez personas más jóvenes Y con mayor nivel cultural que los de antes El nuevo gobierno de Pedro Sánchez Creado en enero de 2020 Impulsa en febrero a través del ministro de consumo Alberto Garzón Un proyecto de ley para una nueva regularización del juego online Lo que parecía que iba a ser una legislación dura Según las diferentes filtraciones a la prensa Se convierte en unas normas menos drásticas Pero la pandemia del COVID-19 Altera la vida de todo el mundo Y en España El 14 de marzo de 2020 El presidente del gobierno Pedro Sánchez Declara el estado de alarma Y el confinamiento de millones de españoles en nuestras casas Al final de este reportaje Pretendemos conocer si el confinamiento Ha supuesto un aumento de la ludopatía Y en este caso De las apuestas y el juego online La nueva adicción del siglo XXI ¡Aleisierung! 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 Gracias por ver el video.